Estamos nuevamente reunidos hoy para dar a conocer la tercera edición de lo que es la Feria del Plátano, del Pai de Plátano. Nos estamos saboreando con el simple hecho de verlo y saboreándolo en Copala sin duda vas a ver el doblemente más delicioso. La invitación es para este día 22 de septiembre. La Dirección de Turismo del Municipio de Concordia junto con la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado están preparando una jornada artística, cultural, gastronómica que será de primer nivel, digna. Gracias.